¿Qué es el testículo no descendido? El testículo no descendido es la ausencia de uno o de los dos testículos en el varón en la bolsa del escroto al momento del nacimiento. Esto se presenta por diversas causas. No hay específicamente una causa como tal que favorezca que un testículo no baje. Es mucho más frecuente en aquellos niños que fueron prematuros por una falta del desarrollo y por lo tanto del descenso del testículo a su situación normal. Básicamente es asintomático, no produce ningún tipo de dolor ni ninguna molestia al niño. El diagnóstico lo realiza el primero el pediatra en la sala de partos al momento que nace el niño y lo revisa completamente. Si no fuera el caso que un pediatra lo revise y que lo recibe otra persona, los padres mismos se dan cuenta durante sus cuidados habituales al cambiarle el pañal o en su baño diario. Uno es el diagnóstico en el consultorio, pero la localización real del testículo se realiza mediante un ultrasonido. ¿Por qué? Porque el testículo puede estar o en el canal inguinal y tocarse, pero en esta parte, o de plano no tocarse, siendo un testículo básicamente intraabdominal, en cuyos casos el abordaje y el tratamiento es completamente diferente. Por eso es muy importante saber en qué lugar exacto está el testículo. En aquellos chicos que el testículo es inguinal y se encuentra casi cerca de la bolsa escrotal, nosotros sugerimos lo que es la operación abierta. Es una operación que se realiza de manera ambulatoria a partir de los 18 meses de edad, que es la edad óptima, entre los 18 y los 3 años. Para aquellos niños que tienen un testículo muy alto en el canal inguinal o de plano intraabdominal, la mejor opción que tenemos es la cirugía laparoscópica. Hacemos un descenso a través del abdomen con material de mínima invasión, el cual traumatiza menos el testículo a como se hacía antes con cirugía abierta y los resultados son muy prometedores, con mucha mejor recuperación y mucho menos dolor que la cirugía abierta. No existe como tal nada que pueda prevenir. Cuando el paciente lo presenta no hay forma de evitarlo, pero sí estar pendientes de cada vez que limpiamos a nuestro bebé, revisar que entre todo esté bien, sobre todo los genitales. Y aquellos chicos que son prematuros tener un punto de sospecha más de que puedan presentar o no un testículo no descendido. Gracias por ver el video.